Ya llegó el minuto de Chile, porque esta señorita modelo internacional perdió su celular en el edificio más grande de Chile. La que tenía el conneco. Ahí hemos recuperado estas fotografías y les vamos a mostrar. Lo quería hacer el jueves pasado, el viernes pasado y me dijeron que no. Me lo prohibieron, pero... No aprende, no aprende. Llega, vamos a mostrar fotos de esta señorita, que The Hot tiene mucho y que las fotografías no lo van a dejar indiferente. Yo se las mostré a mi editor, a mi amigo y no lo podía creer. El Néstor Beloni también vio las fotos y quedó ano nadado. Súper ano nadado. Me pidió copia para irse, no sé, ¿a dónde también las quiere? Pero no, usted en su casa va a ser primera en verla, señora. Joven, tranquilo de 15 años, atento, porque hoy viene la fotografía. Señor director de la modelo, por la andulera, muy conocida. No lo hagas ahí. Para algunos, además, actriz, además cantante, es la señorita... No, Andrés, no. No lo digas, Andrés, por favor. Que lleva por nombre. No hace daño. Le va a doler. No hace daño. Y que está llorando en este minuto, desconsolada. Estoy llorando, ¿por qué? Porque se van a filtrar estas fotografías. Es la modelo para andulera. Que lleva por nombre. No, no, no. Ha sido pareja de un chico para andulero. Un menor de edad. Hijo de una de las más grandes faranduleras de este país. Ay. Marqués. Silencio, por favor. La señorita es nada más y nada menos que... Yo, el director, Matilde Bonacera. Nunca me lo imaginé. Ha tirado su celular hace un mes y ya anda circulando algunas cosas solamente que se le perdieron. Hay otras que estamos tratando de recuperar y mostrárselas así porque hay conversaciones con conocidos faranduleros con actitudes bastante... ¡Vámenla a ver! Pero ahora viene algo bueno.